Patricio Nieto está listo, véalo y ponga Es 2018 y debes tener clarísimo lo que vas a tener colgado en tu closet para estar a la muda Y para ponerte lo más fácil te voy a contar las 5 tendencias que van a estar in y las que van a estar out Checadas Los cuadros estarán por todas partes, no solo en trajes, chaquetas tipo blazer Sino que también en largos abrigos que usaban nuestras abuelitas Y que sin duda alguna son una prenda favorecedora y combinable Este año caeremos rendidos ante los centellantes brillos de las lentejuelas Siempre asociada con los espejos y las bolas de las dicotecas Pero ojo, debes tener en cuenta que las lentejuelas son de uso exclusivo para la noche La pureza en forma de accesorios llega este 2018 Los complementos en color blanco serán ideales para combinarlos con cualquier tipo de prenda No hay reglas para hacerlo y aunque unos zapatos o unas botas blancas no te parezcan una solución muy práctica Lo cierto es que se convertirán en elementos imprescindibles en tu armario Atrás quedó el tener que combinar tus zapatos con la cartera y el cinturón Ahora puedes romper con ese patrón y añadirle un poco de blanco a tus looks Para esas incontrolables épocas de lluvia, los chubasqueros, cortamientos y botas plásticas serán una clave de lujo y llenas de color La nueva tendencia de este año será el convertir el plástico de los tejidos impermeables como común denominador Y que podrán significar un pequeño guiño al cambio climático Las botas de caucho llegan a la ciudad para ser las protagonistas de un look desenfadado y sobre todo seco Los jeans decorados con flecos, bordados, rotos y manchas de inspiración arty Y al regreso de las faldas vaqueras con aberturas en los lados Hacen hincapié en una estética que ya viene precedida por los siglos de los siglos y que reinará eternamente El jean sin duda alguna es una prenda básica que no puede faltar en ningún clóset Además de su versatilidad y comodidad, es una prenda que a toda mujer saca de apuro ¿Y quieres saber qué estará out? Las maxi faldas No nos engañemos, este tipo de faldas son bastante incómodas Es mejor llevar faldas más cortas combinadas con unas botas altas o unos jeans Hombros descubiertos A menos que encuentres una forma más original de enseñarlos como llevar solo uno al descubierto Esta moda está destinada a quedarse durante mucho tiempo en lo más profundo de tu armario Y por último, las gargantillas Busca unos pendientes largos y llamativos y dales un respiro a tus gargantillas Que muchas de las veces te acortaban el cuello y te hacían lucir más pequeña Aléjate de ellas ahora Así que ya sabes lo que necesitas para verte espectacular Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Y si quieres más consejos de moda para tu bolsillo visita www.patricionieto.com Muy bien, ahí estábamos viendo esos consejitos que siempre nos trae mi querido Pato Ah, ¿cómo es? Enseñame la vueltita A ver Ja, ja, moda para tu bolsillo Pato Nieto nos traía lo que estaba in, lo que estaba out para este 2018 y 2019 Pero cuéntame, ¿las tendencias cómo van? ¿Qué va a estar in, qué va a estar out para este? ¿Qué se va a mantener en el 2019 de lo que está ahora en el 2018? Por ejemplo, los abrigos de cuadros Los cuadros se vienen muy fuertes para el 2019, en el 2018 permanecieron muy fuertes Con los pantalones Sobre todo en abrigos en el 2018, pero en el 2019 se viene en todo, en abrigos, en pantalones, en camisas Incluso en medias, se vienen muchísimo las medias para los hombres y para las mujeres Siempre el tipo de las medias que utilizan los caballeros siempre son más clásicos, ¿no? Utilizar un negro, un azul, pero Menos Cristian Torres, es decir, se puede de todo Y de todas las generaciones, de todas las épocas, las medias Es verdad, se viene muy fuerte, se viene muy fuerte ese medio El tema de los cuellos de tortuga, he visto que está comenzando en moda Eso entraría para el 2019 también Se viene para el 2019, es una prenda que nunca pasa de moda en realidad O sea, el cuello de tortuga es una prenda temporal Que siempre está de moda todo el tiempo Ahora claro, depende muchísimo del material ¿Qué material se va a utilizar muy fuerte en el 2019? Es una tela, como el que tienes tú, por ejemplo Algo más liviano Algo más ligero, algo no tan fuerte Evidentemente, si vives en Europa o estás en un clima extremadamente frío Obviamente tienes que ponerte algo que te vaya a calentar Pero nosotros aquí en la capital, lo ideal es utilizar un material mucho más liviano Más liviano El cuello de tortuga, una consultita Para cuellos pequeños, altos, es bueno ¿Quién no puede usarla? ¿Quién se puede usarla? Para el que tenga un cuello largo es ideal utilizar un cuello de tortuga Porque lo que haces, si no tienes cuello, lo que haces es acortarte Si no tienes cuello, lo que hay que hacer es buscar sacos un poco más abiertos De un cuello en B para que te hagan ver un poco más estilizado Que se viene también muy fuerte para las mujeres Las botas de cowboy para las chicas, se viene muy fuerte Los flecos también, esta banda cowboy, media vaquera Se viene extremadamente fuerte para el 2019 En el caso de los caballeros, el jean se va a permanecer totalmente Como todas las mujeres Pero para las mujeres se viene el acampanado El pantalón de los noventa Regresa, de los noventa De los noventa, el que arrastraba el pantalón Las chicas llevan por la lluvia y toda la basta era mojada Pues bueno, se viene muy fuerte para el 2019 Los pantalones acampanados para las chicas Para los caballeros, siempre el corte recto es lo ideal Nada de acampanado, nada ancho, no se ve nada bien en los caballeros No va variando mucho Exactamente, las mujeres sí, ahora es ideal para las mujeres que son chiquitas Las petites, los pantalones acampanados les viene perfectamente bien ¿Sabes qué más se viene? Para los chicos y para las chicas, los canguros Los canguros regresan los canguros Las riñoneras, que se dice Pero sin los tazos ya Exacto, sin los tazos, exactamente Se viene muy fuerte para esta nueva temporada Para los chicos, para las chicas Además, sí, los canguros se vienen muy fuerte 2018 se termina con los canguros Y regresan para el 2019 muy fuerte Le dicen riñoneras, eso le dicen canguros Mi querido Pato, muchísimas gracias por esos consejos De moda, lo que se viene, lo que no se viene Por eso digo, nunca vote nada No vote nada Guárdelo Pato Muchísimas gracias por esos consejos Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos con más de Saboreando la Mancha